Otros dos contactos más. Enfrente de Buccarat tienes ahí mismo la marca. Te voy a disparar. Te está disparando un speed. Sí. Venga, pues yo voy cogiendo velocidad entonces. Estoy despegando. Qué bueno. Tienes uno junto a el motor. ¿Qué pasa? Sí, es un speed. Me acabo de cruzar con un speed. Soy yo, Hawka. Hay un contacto que viene del norte. Ya está despegando, ¿no? Voy despegando. Es que esto es pista, eh. Por ahí delante tienes la línea de la marca. Ya está, ya está. Yo estoy en la marca ahora, Osiris. ¿Y quién está despegando ahora, Pepe? Venga, la tienes delante. Venga, antiguo. Sigue viéndole. A tope. Que si sigues viendo el contacto. Me sigo viendo. Venga, te sigo. Estoy encima tuyo. Voy en 75. Copy. ¿Estás picando, Carlson? Empieza a subir. Sí, un poco. Lo he dado 7-0. Por debajo no ves. Ah, vale. Ya veo el contacto. Estoy más alto que tú. No. ¿Para los P-25 no es corta la pista? No. Ah, de sobra. Sí, es malo, eh. Hubo lo que se cayó ahí, eh. Es malo. Sí. Tenemos la base aquí. Maquete. Vale. Estoy en circuito izquierda, eh. Está picando, eh. Visto. Encima de base alguien con luces. Yo, 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 yo. Bueno, quita, quita. Tenemos malos atrás, eh, Carlson. No jodas. Sí, sí, sí. Muchos, muchos. Malos. Están ellos en combate. Sí, hay dos splits ahí, tío. Hauka y... Tulanga. Tulanga. Están en combate ahí atrás. Ahora lo hay dejado bien. Oye, mira que estamos en Braille 27, por ahí, eh. Estamos haciendo circuito, ¿no? Escuito izquierda, sí. Se va en rumbo 5-5. Subiendo. Más a derechas, más a derechas. Votamos. Este es a mis seis paquetes. Afirma, afirma. Por ahí va. A las seis lejanas están los contactos. Hostia, los árboles. Eso. Bueno, vamos a verlos. Lo sé. Eso. Lo he dejado de ver. Voy en rumbo... Invirtiendo, eh. Me quedan 10 galones. ¿Te quedan? 10 galones. Aprovechales para quemar el avión. A mi 15. Vale, ¿estás disparando? Disparo. ¿Tienes la base ahí en visual? Eh... Pon... Eh... No, la base no. Pues está aquí. Mira, eh... Pótamo. Sal... Ya, ya lo veo, ya lo veo. A derechas. Ahí donde estás, sale por tu derecha. Estoy ya. Gira, gira más, gira más, gira más. No, 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 ya está. ¿Me ves a mí? Que sí. No. Espera que estoy viendo, creo que es un poke. Ah, no, eres tú. Me cruzo contigo. Vale, pues en... Tocao. En Norte tenemos la base aquí ya. Mete flaps. Eh, también. Vale. Poner pitch al 100. Vale, sí, la veo. Pues venga, seguimos en rumbo. Tocao, sigue. ¿Qué rumbo lleváis? Seguimos en rumbo, no. No, estamos a tus cuatro. Vale. Eh... Llegamos a 90. Entro de nuevo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Cuidado, te quiere coger la 6. Sí. Sí, no nada. Rumbo a 100, rumbo a 100. Invierte, se va para abajo. Sí. Voy a por él. Copio. Este también quiere coger la 6, parece un speedy. Sí, es un speedy. A ver si te va a disparar, como la he empanado de antes. Me disparó en el cruce. Paso. Tienes speedy. Vale. Se quedó bajito. Sí, sí, sí. Le tenemos a las 11, ¿no? Afirmo. Está subiendo a derechas. Pues aceleramos, ¿no? Para cogerle. Y me coge. Sí, bueno, está ahí. Está todavía con la velocidad. A ver si te... Tendrá que venir para acá un poco. Un poco a derechas. Perde la energía. Puca, ¿váis a ir en altura o vaya bomba? Sí, sí. Por lo menos a 16.000, 18.000 pies. Vale. Vale, listo. Disparo. Cojo las 6. Y el rumbo el plan en 90, ¿no? Bueno, 100. Vamos alejado. Un poco de zona. Ok. Tocao. Buah, el Tempest este. Vaya camión, ¿eh? Roto. Buena. Vale, a la derecha de... ¿Alguien? Ya buscada. Cógete a la derecha. Yo me quedo a la 6. O a la izquier... O a la... Yo a la 6. Eh... De rombo. Cierro rombo. Eh... Osiris. Creo que eres tú, ¿verdad? Afirma. Cuando bajó perdió el combate. Sí. De todas formas estaba complicado. No. Eramos, eramos cruzados contra él. En corta final. Gracias. Seguramente. Gracias por ver el video.